Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Pumas en contra de Cruz Azul, en partido correspondiente a la semifinal de ida de la Liga MX. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que el Cruz Azul vencerá al Pumas. Entonces comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos es al que apoyas. Y también comenta desde que ciudad o país es que lo apoyas. Le estaré dando un like a todos sus comentarios. Amigos, quédense hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo las semifinales de la Liga MX. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu like y suscríbete. Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Cruz Azul busque aprovechar su localidad al recibir al equipo de Pumas en partido correspondiente a las semifinales. Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno cracks, como ya se los mencioné, el equipo de Cruz Azul recibe en cancha el Estadio Azteca a los Pumas. Amigos, este partido dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México y a las 7pm hora de California. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, los dirigidos por Robert Dante Silvoldi. Y llegan a este partido amigos, no tan motivados, debido amigos a que en la serie de cuartos de final no les fue tan bien. O bueno, podría decirse que les fue regular. Ya que como recordaremos, en el partido de ida les tocó visitar a Tigres en el estadio universitario. En esa ocasión los golearon 3 a 1. Y en el partido de vuelta que se jugó el domingo pasado en el estadio Azteca, fue ahí donde a la máquina no se le vio nada bien. Ya que perdieron por la mínima diferencia 1 a 0. Pero amigos, a pesar de que los tigres lograron avanzar hasta las semifinales, al director técnico Silvoldi vaya que le preocupó ese marcador. Ya que el Cruz Azul no está para perder, y menos en estas instancias. Es por ello amigos, que el día de hoy, el Cruz Azul buscará aprovechar su condición de local para sacar el triunfo y llegar con fuerza al partido de vuelta. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Pumas, los Pumas. Llegan a esta fase de semifinales también de una forma bastante floja. Como recordaremos, el equipo de Pumas, en los cuartos de final, le tocó visitar al equipo de Pachuca en el estadio Hidalgo. En esa ocasión los Pumas se impusieron por la mínima venciéndolos 1 a 0. Y en el partido de vuelta que se jugó el domingo pasado, tanto Pumas como Pachuca terminaron por empatar 0 a 0. Es por ello amigos, que el equipo de Pumas no debe de confiarse, y debe de buscar el marcador, y también debe de buscar ganar el partido para llegar con vida al partido de vuelta que se jugará en el estadio olímpico universitario, en Seúl, el próximo domingo. Así que amigos, sin duda será un partidazo. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Pumas y Pachuca correspondiente a las semifinales podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN, en este caso será el Canal 5, a partir de las 9pm hora del Tiempo del Centro de México, y a partir de las 7pm hora de California. O bien cracks, si no cuentas con este servicio, no te apures, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó, y nos vemos para un próximo video.